En enero de este año, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología anunció que los investigadores del Departamento de Producción Animal de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, UAN, estaban usando nopal para alimentar al ganado en África. Dentro de ese equipo estaba el Dr. Jesús Fuente Rodríguez quien en su momento explicó que el nopal dio la posibilidad de tener animales sanos y con aumento de peso, porque el nopal, mezclado con otros ingredientes como el mesquit, manzanas y plantas de pastoreo, es alimento ideal para soportar las inclemencias del clima seco que supone gran territorio en África. Desde el año 2000, el trabajo de Fuentes Rodríguez ha sido reconocido dentro y fuera de México. Y no es gratuito, el investigador kohuilense ha viajado por África, especialmente por Etiopía y Eritrea, mostrando los beneficios del nopal en distintos niveles, desde como alimento para animales hasta como recurso alimentario para personas en crisis de hambre. Dr. Fuentes en África, Fotovía con Aceit En una entrevista para el diario mexicano El Universal, Fuentes contó que llegar a África con su proyecto de nopales no fue nada fácil, y no sólo por las condiciones climáticas y sociales, sino por el mero hecho de cambiar la perspectiva de la cactácea, que allá se llama Opuntia o Pinky Pirguid, y que se considera una plaga para otros cultivos. En casi dos décadas de trabajo, en los que enseñó a productores y gente de campo las bondades del nopal mexicano, Fuentes considera que ya ha podido cosechar buenos triunfos. El primero como nopalitos en salmuera y vinagre que consumen en Eritrea, y los demás como toda esa gente que ya no pasa hambre en las épocas de mayor sequía. Pero no todo acaba en dos países. Actualmente, los conocimientos sobre las bondades del nopal se han extendido por Zimbabue, Angola, Sudáfrica, Namibia y Argelia, que intentan cambiar el aprovechamiento de sus hectáreas de nopales silvestres con la aplicación de técnicas para la tierra usadas al norte de México. En África al nopal se le considera una plaga, fotos vía con Aceit. En México leer titulares de «científico crea ropa, zapatos plástico, medicamentos, comida con nopales» no es raro, e incluso se presta a la broma del cliché, pero lo cierto es que no podría ser de otra manera porque el nopal se puede usar prácticamente para todo, y así lo está probando Fuentes, que en cada viaje se encuentra con más productos derivados del nopal a la venta. Podría interesarte, científica mexicana crea plástico biodegrable con nopales el remedio nopalero que promete curar la osteoporosis en México. Cultura colectiva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!